Sí, sí, dime. Continuamos con la productividad de la volqueta. N para nosotros hemos dicho que iba a ser la capacidad nominal de la volqueta, que es 15 toneladas, pero nos piden el valor en kilogramos, por lo tanto, por 1.000. Todo esto está dividido entre Qc multiplicado por K y luego multiplicado por la densidad del material suelto. Ahora, este Qc es el volumen del cucharón y este es el factor del cucharón que está cargando a nuestra volqueta. Por lo tanto, esos datos vienen a ser los de la excavadora. La excavadora es el equipo que va a ir cargando el material a nuestra volqueta. Entonces, Q multiplicado por el factor del cucharón y multiplicado por la densidad del material suelto en kilogramos sobre metro cúbico, por 1.510. Todo esto es igual a 10.35. Este valor hay que representarlo en número entero y redondearlo al superior. Por lo tanto, redondear. Redondear más. Y número de decimales, cero decimales. 11. ¿Ya? Ahora calculamos C. C va a ser igual a N, en este caso, este número redondeado, multiplicado por U, que es el volumen del cucharón. 13.2. ¿Ya? Ahora, calculamos nuestra duración del ciclo. ¿Qué nos dice la fórmula de nuestra duración del ciclo? Nos dice que va a ser igual a N por C sub C. Es decir, N es el número de vueltas o el número de veces que va a cargar nuestra excavadora a la volqueta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí colocamos 11 multiplicado por la duración del ciclo de la excavadora. 0.7. Más. Un tiempo fijo, que es de la volqueta, que va a ser 1.45. Más. Distancia de trabajo de lo que va a ser la volqueta. La distancia de trabajo es 1800. ¿Ya? 1800 dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minuto. 500. Más. Distancia de trabajo de la volqueta. Dividido entre la velocidad de retroceso. Esto es igual a... 15.75 minutos. ¿Ya? Una vez que tengo eso, ya estoy listo para calcular lo que es mis productividades. Para la productividad, si ustedes se fijan, necesito un factor de eficiencia. Por lo tanto, el factor de eficiencia es igual al factor tiempo multiplicado por mi factor de operación. 0.83 va a ser el factor de eficiencia de una excavadora es menor al factor de eficiencia de una volqueta. La excavadora necesita maniobrar en el lugar y por eso es que tiene una eficiencia un poco menor. Mientras que la volqueta solamente va a cumplir el trabajo o la función de llevar el material a otro lugar de acopio. Por eso es que la eficiencia de la volqueta a veces es un poco mayor a las de los otros equipos. Por lo tanto, venimos acá. La productividad de nuestra volqueta va a ser la capacidad de la volqueta. La producción por ciclo en este caso es metro cúbico sobre ciclo, que va a ser este valor de acá. El de 13.2 multiplicado por 60 multiplicado por factor pendiente, que es 1 multiplicado por el factor de rodadura y multiplicado por el factor de eficiencia, que estoy calculando acá, de 0.83 Todo eso dividido entre mi duración del ciclo que va a ser 15.75 para las volquetas. Multiplicado por 1 más H, que para nosotros el H en este caso es 0, ¿no? Porque es 250 metros sobre el nivel del mar. Igual. 37.56 metros cúbicos sobre hora. Veremos quién quería entrar. Más allá. Ya. Ahora repito, esa productividad es una productividad suelta. Yo necesito una productividad de material semicompactado o de terreno natural. ¿No? Por lo tanto, voy a multiplicar mi productividad suelta por el factor volumétrico que es 0.87. Y mi productividad, entonces, va a ser 32.68. ¿Hasta ahí se ha entendido el tema de las productividades de la excavadora y de la volqueta? Chicos, ¿están por ahí? Sí, sí se ha entendido. Sí, sí se ha entendido. Continuemos, entonces, ¿ya? Calculemos lo siguiente que nos dice el ejercicio. Ya tenemos las productividades y lo que nos pedía el ejercicio era calcular el número de volquetas necesarias para trabajar con dos excavadoras, ¿no? Ya sabes que calcular el número de maquinarias de volquetas en este caso y también tenemos que hallar el plazo correspondiente para trabajar todo ese volumen, ¿ya? Si vemos el formulario en la parte final acá tenemos la fórmula, ¿no? El volumen de trabajo que ustedes vayan a requerir para algún equipo va a ser siempre su productividad multiplicado por el número de maquinarias y multiplicado por el plazo. De esta relación nosotros podemos sacar las siguientes relaciones. Nos piden el plazo podemos decir que el plazo va a ser igual al volumen de trabajo dividido entre la productividad del equipo multiplicado por el número de maquinarias. El número de maquinarias va a ser igual al volumen de trabajo multiplicado por la productividad digo, volumen de trabajo dividido entre la productividad del equipo y multiplicado por el plazo. En este ejercicio primeramente vamos a calcular el plazo. ¿Qué nos dice la fórmula del plazo? Nos dice volumen de trabajo es 27,384. dividido entre la productividad y por el número de maquinarias. Si recordamos el ejercicio nos dice que tenemos dos excavadoras y tenemos que calcular el número de volquetas. Por lo tanto si yo tengo el número de maquinarias de las excavadoras yo voy a calcular un plazo para las excavadoras. ¿Ya? Mi productividad en este caso de la excavadora es 45.46 multiplicado por el número de maquinarias que eran dos en este caso ¿no? Dos excavadores. Igual a 301.22 No, dos plazos. Interesante. Voy a buscar esto. Y el valor del plazo que vayamos a expresar en horas siempre lo debemos redondear. Redondear más este número coma con cero decimales. ¿Ya? Por lo tanto 302. Ese va a ser el plazo con el cual yo voy a trabajar o llenar la planilla en el caso de que tenga que llenar una planilla. ¿Ya? Con la planilla hago referencia a este de acá. ¿Ya? Hay una planilla que se de equipo productividad con las maquinarias el plazo y el bien de trabajo. ¿Ya? Que va a ser el ejercicio 3 y si pasamos vamos a hacerlo y dígame. ¿No? Ahora necesitamos calcular el número de las volquetas ¿verdad? Por lo tanto nosotros vamos a tener acá que mi número de maquinarias va a ser igual al producto de trabajo perdón de trabajo 27384 todo eso dividido entre la productividad en este caso la productividad que yo requiero es de la volqueta 32.68 y multiplicada por el plazo el plazo que vayamos a usar para esta fórmula va a ser este plazo de acá de 301.22 ¿Ya? No el redondeado se usa el que tiene el valor de decimales igual a 2.78 ahora maquinarias no podemos tener en este caso toma con 0 de esto y nos dice que vamos a copiamos los datos volumen de trabajo ¿cuál va a ser mi volumen de trabajo? por lo tanto mi volumen va a ser 120 metros cúbicos y el plazo va a ser en una hora yo solamente voy a considerar una hora de plazo altura me dice 250 igual que el anterior ejercicio ¿están de acuerdo si le cambiamos si le colocamos no sé 1800 o 2500 cosa de que ya nos varía el h lo colocamos 1850 2 metros cúbicos tiempo 0.83 distancia que va a trabajar nuestro distancia aproximadamente 100 en el enuncio lo que está en el avance 12.5 kilómetros sobre hora velocidad es 3 kilómetros sobre hora es como un tiempo fijo que se calcula factor del 4.5 y factor pendiente igual a 1 ya tenemos todos los datos el ejercicio solamente nos pide calcular el número de cargadores frontales primeramente vemos el formulario camión al gotero transporte excavadoras cargador frontal aquí está z es un tiempo fijo normalmente está entre 0.45 y 0.6 de nosotros ¿cuánto es? 0.53 está bien el dato ahora sí calculamos primeramente nuestra duración del ciclo pero ¿qué nos dicen las velocidades desde la duración del ciclo? nos dice que este valor tiene que estar en metros sobre minuto ¿no? para nosotros ambos están en kilómetros sobre hora por lo tanto vamos a convertir primeramente estas velocidades a metros de minuto ¿a qué va a ser igual? 12 multiplicado por 1000 dividido dividido entre 60 ya ahora 13 va a ser igual a 13 multiplicado por 1000 dividido entre 60 doble doble quebrado 216 punto 67 metros sobre minuto metros sobre minuto colocaremos un poco de fondo para decir que es un dato extra ya ahora tenemos que calcular primeramente la duración del ciclo ¿a qué va a ser igual a la duración del ciclo? va a ser igual a la de la de trabajo o de transporte dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minuto 208 punto 33 más distancia de trabajo dividido entre la velocidad de retroceso más punto que el z en este caso igual a 1.75 minutos calculamos nuestra productividad pero si se fijan ustedes la productividad tiene una una variable E que es nuestro factor de eficiencia y entre nuestros datos nosotros no tenemos el factor de eficiencia pero si tenemos el factor tiempo y el factor de operación por lo tanto calculamos el factor de eficiencia 0.83 0.9 trabajando trabajando con dos decimales 0.75 por lo tanto nuestra productividad de nosotros va a ser igual al volumen del cucharón 2 multiplicado por 60 multiplicado por el factor pendiente multiplicado por el factor del cucharón multiplicado por el factor de eficiencia todo eso dividido en tiempo o duración del ciclo perdón la altura no hemos calculado multiplicado por 1 más h mi variable h yo lo voy a calcular en esta casilla de acá ¿ya? calculemos el factor h aquí es igual al factor h es igual a la altura que yo tengo menos mil dividido entre diez mil y este factor h va a ser 0.085 ¿ya? si revisamos igual está acá es el dato que estoy asumiendo ahora en el anterior ejercicio nosotros calculábamos una productividad en banco ¿no? de terreno natural o terreno semicompactado porque la productividad que calamos es justamente material suelto en este caso en este ejercicio viendo el enunciado lo que nos dice que solamente es para alimentar una planta de trituración que tiene una capacidad de 120 metros cúbicos por hora entonces en este caso esta productividad no se multiplica por un factor volumétrico porque lo que está haciendo el cargador frontal es solamente transportar hacia la planta de trituración ¿ya? por lo tanto no requiere y no necesitamos multiplicar esto por un factor volumétrico solamente en este caso ¿ya? en los demás casos donde si se usa el material a ser transportado a otro sector que sea para la construcción de una carretera ahí si se necesita multiplicar por un factor pero en este caso como estamos alimentando una planta de trituración no se va a multiplicar por un factor volumétrico ¿ya? ahora número de cargadores frontales es la otra pregunta que nos hace el ejercicio para nosotros la productividad era igual a el volumen de trabajo 120 dividido entre la productividad multiplicada por el plazo nuestro plazo es 1 esto va a ser igual a 3 exactos si revisamos en esta hoja de acá ¿qué pasó? ah ya hemos cambiado ¿no? porque esto era 0 porque nuestro factor de altura hemos cambiado ¿no? entonces va a variar siempre un poco ¿no? varía un un poquito en la productividad y en lo que es el número de cargadores que al final llega a ser 3 ¿no? si acá hubiéramos usado 0 243 243.44 y 2.76 ¿no? nuestro factor H es lo que se ha modificado algo para completar directamente no sé si hay alguna duda sobre este ejercicio 2 ya ya pasamos al ejercicio 3 entonces espero acabar todo porque siempre el ejercicio 3 en los exámenes anteriormente era el más largo ya a ver ¿qué nos dice el enunciado? nos dice calcular el número de cargadores frontales y el número de volquetas necesarias para trabajar con dos tractores y tres mototrallas además el tiempo necesario para excavar un banco de nivel granular un banco de material perdón granular de 410.000 metros cúbicos el material será transportado a dos acopios ubicados a 1.100 metros para mototrallas y a 2.400 metros para volquetas de acuerdo a las siguientes condiciones nos da el factor nos da la altura el factor volumétrico el material datos con los cuales yo voy a trabajar para el tractor para la mototralla cargador frontal y volquetas ya entonces empezaría a copiar los datos para los tractores nos dice que tenemos dos mototrallas tenemos tres volumen de trabajo 410.000 distancia a la cual van a transportar nuestras mototrallas 1.100 metros distancia a la cual van a transportar nuestras roquetas 2.500 altura 3.000 metros sobre el nivel del mar tractor volumétrico 0.87 densidad del material 1.470 kilogramos sobre metro cúbico en el tractor nosotros tenemos las siguientes variables ancho de la hoja 1.81 metros largo de la hoja 4.66 distancia de corte de transporte 15 factor de la hoja 0.9 factor del material 0.85 a y r en este caso son nuestra velocidad de avance y nuestra velocidad de retroceso velocidad de avance 3 kilómetros sobre hora de retroceso 5 kilómetros sobre hora factor tiempo 0.83 factor de operación 0.9 factor pendiente 1 ya tenemos colocaremos los valores de la mototralla 16.8 de máximo carga máxima 22.680 tiempo fijo 2.6 minutos factor tiempo 0.83 factor de operación 0.9 0.85 factor de la hoja digo velocidad de avance perdón 17 kilómetros sobre hora velocidad de retroceso 25 25 factor del material 0.85 factor de rodadura 0.9 factor de rodadura 0.9 factor pendiente 1 cargador frontal 2.1 2.1 el volumen del coche 1 factor de tiempo 0.8 digo duración del ciclo 0.7 factor de tiempo 0.83 ¿sabes? ¿en serio? ¿sabes? casi todo factor de operación 0.9 factor de la hoja 0.85 y factor pendiente 1 en las bolquetas tiempo fijo 1.45 factor de tiempo 0.83 factor de operación 1 factor de rodadura 0.9 pendiente 1 velocidad de avance 30 kilómetros sobre hora y velocidad de retroceso 36 kilómetros sobre hora ¿ya? ya están todos los datos entonces empezamos a calcular las productividades de los tractores en el tractor nosotros tenemos que calcular primeramente nuestra duración del ciclo ¿ya? la fórmula de la duración que los sistemas se fijan acá es distancia de acarreo dividida entre la velocidad de avance más distancia de acarreo más la distancia de corte dividido entre la velocidad de retroceso y todo eso está sumado a un tiempo fijo el tiempo fijo se va a dar en el ejercicio y en algunas ocasiones no la fórmula para el tiempo fijo es justamente este ¿no? distancia de corte dividido entre la velocidad de avance medios lo cual va a ser igual a dos veces la distancia de corte perdón dividida entre la velocidad de avance revisamos nuestras velocidades tienen que estar en unidades de metros sobre minuto las nuestras están en kilómetros sobre hora primeramente vamos a convertir esto 3 por 1000 dividido entre 60 eso va a ser igual a 50 la misma fórmula es para esta velocidad de retroceso y vamos a tener que va a ser 83.333 con dos decimales acá colocamos menos sobre minuto datos extras ya venimos acá primeramente calculamos nuestro factor nuestro tiempo fijo perdón esto hemos dicho que va a ser igual a 2 multiplicado por la distancia de corte 20 todo eso dividido entre la velocidad de avance que va a ser 50 el tiempo fijo 0.8 ahora mi duración del ciclo va a ser igual distancia distancia de acarreo 15 metros dividido entre velocidad de avance 50 más doble paréntesis distancia de acarreo más la distancia de corte dividido entre la velocidad de retroceso más un tiempo fijo que va a ser z justamente el calculado 0.8 igual a 1.52 en total nuestra duración del ciclo para los tractores ahora revisamos la fórmula para los tractores para la productividad de los tractores 29 multiplicado por el alto de la hoja al cuadrado multiplicado por el ancho de la hoja multiplicado por el factor del material multiplicado por el factor de la hoja todo esto multiplicado por la pendiente y multiplicado por la eficiencia de todos estos datos yo lo que no tengo es la eficiencia pero sabemos que la eficiencia es igual a factor tiempo multiplicado por el factor de operación 0.75 ya tengo eso necesito justamente mi factor h va a ser igual nuestro factor h va a ser igual a altura que nos dan menos 1000 dividido entre 10.000 0.2 nuestro factor h entonces ya tengo todos los datos y procedo a calcular la productividad 29 por 1.81 al cuadrado si quieren la notan dos veces el 1.81 les va a salir lo mismo por el largo de la hoja por el factor del material 0.85 por el factor de la hoja 0.9 por la pendiente que es 1 y por la eficiencia que es 0.75 dividido entre la duración del ciclo multiplicado por 1 más h h para nosotros es 0.2 cerramos paréntesis 138.71 metros cúbicos por hora es la productividad de nuestro tractor esta productividad es en material suelto necesitamos llevarlos a volumen en banco por lo tanto va a ser igual a 138.71 multiplicado por el factor volumétrico 120.68 metros cúbicos sobre hora va a ser nuestra productividad que nosotros requerimos ya pasamos a la mototralla en la mototralla necesitamos calcular nuestra duración del ciclo tenemos tenemos acá la fórmula la productividad pero antes de ello también hay que verificar justamente esta nota que se tienen ustedes acá en sus formularios la carga de trabajo debe ser menor al peso máximo de carga si esto cumple usamos el que es el volumen del la producción por ciclo en metros cúbicos y si no cumple esta relación vamos a calcular una nueva producción por ciclo y esa producción por ciclo nueva que vamos a calcular va a ser nuestra carga útil dividida entre la densidad del material entonces nuestra carga útil verificamos acá va a ser igual a la producción por ciclo que vamos a tener nosotros 16.8 multiplicado por la densidad del material suelto esa densidad del material suelto era 1470 igual a 24.696 kilogramos ahora revisamos la carga útil tiene que ser menor a mi peso máximo de carga de nosotros nuestro peso máximo de carga es 22.680 en este caso no cumple la relación ¿no? entonces tenemos que calcular un nuevo Q' o una nueva producción del ciclo aquí va a ser igual esta producción del ciclo tiene que modificar el formulario ¿no? peso máximo de carga debe ser acá en vez de la carga útil el máximo dividido entre densidad del material suelto densidad del material suelto 1470 15.43 va a ser mi nuevo Q' para calcular mi productividad ¿ya? esto lo voy a modificar más cachito si es que no me olvido como se han recuerdo porfa el formulario hay que modificar esto no es carga útil es peso máximo ¿ya? es el valor que nos dan en el ejercicio P máximo si colocamos acá nuestra carga útil saldría el mismo el resultado de Q ¿no? si me ha dado cuenta a ver continuamos duración del ciclo revisamos primeramente nuestras velocidades tienen que estar en metros sobre minuto las nuestras están en kilómetros sobre hora por lo tanto 17 por dividido entre 60 283 y la misma fórmula para el otro 416.67 distancia de trabajo voy a copiar acá directamente ya chicos voy a estar subiendo y bajando distancia de la mototrack es la distancia de trabajo entonces duración me dice que va a ser distancia de trabajo de la mototralla 1100 dividido entre la velocidad de avance en metros sobre minuto más distancia de trabajo dividido entre la velocidad de retroceso más tiempo fijo que es 2.6 y de esa forma tenemos mi duración del ciclo de la mototralla va a ser 9.12 minutos una vez que tengo eso paso a calcular mi productividad aquí va a ser igual mi productividad aquí no tengo la eficiencia tengo todos los valores pero no tengo la eficiencia la eficiencia la vamos a hacer acá ya que es igual la eficiencia es igual al tiempo al factor tiempo multiplicado por el factor de operación dos decimales 0.75 luego tengo todos los valores y procedo a calcular aquí va a ser igual esta productividad va a ser igual a 60 multiplicado por la producción por ciclo la prima en este caso la que hemos calculado multiplicado por el factor del cucharón multiplicado por el factor pendiente multiplicado por el factor de rodadura 0.9 multiplicado por el factor del material y multiplicado por la eficiencia todo eso dividido entre la duración del ciclo 9.12 multiplicado por 1 más h mi h de mi está acá 0.2 cierro paréntesis igual a 41.08 eso es material suelto nosotros no estamos material compactado material en banco pero multiplicado por el factor volumétrico 0.87 igual a 35.78 el dato que yo requiero para mis cálculos cargador frontal ya hemos calculado hace rato ya conocemos la fórmula y en este caso ya no necesitamos calcular esta duración del ciclo porque ya nos da el ejercicio una duración del ciclo de 0.7 procedemos a calcular nuestra eficiencia que va a ser factor tiempo multiplicado por el factor de operación 0.75 por lo tanto mi productividad del cargador frontal va a ser igual a 2.1 multiplicado por el factor pendiente multiplicado por el factor de la hoja y multiplicado por la eficiencia dividido entre el factor que digo duración del ciclo multiplicado el factor altura H que es 0.2 1.59 metros cúbicos sobre hora no falta el 60 falta el 60 60 por gracias 95.24 raro en el 60 ya varía harto 1.59 que es sumadamente raro 95.24 es un una productividad de material suelto y nosotros le estamos en banco 95.24 multiplicado por factor volumétrico 0.87 82.86 metros cúbicos le coloco los color para diferenciar después para llenar esta planilla de acá ahora pasamos a lo que son las volquetas de la misma forma en el ejercicio 1 ya hemos hecho un ejercicio de volquetas que primero necesitamos aquí está primero necesitamos calcular n que es el número de vueltas que va a dar el equipo de carga ya en este ejercicio solamente tenemos un equipo de carga ya que es el cargador frontal entonces vamos a tener acá este número de vueltas que va a dar nuestra excavadora para llenar la volqueta va a ser igual a la capacidad nominal de la volqueta que para nosotros era no tengo aquí aquí tampoco tengo este dato hay que sacar de lo que es el enunciado es justamente de 18 toneladas 18 toneladas toneladas número de vueltas igual a 18 toneladas pero eso tiene que estar en kilogramos por mil dividido entre el volumen del cucharón a la producción por ciclo del cargador frontal 2.1 paréntesis primero 1 multiplicado por el factor de la hoja 0.85 o factor del cucharón y multiplicado por el material que es 1470 cerramos paréntesis igual 6.86 y no de vueltas que no tienen decimales por lo tanto redondear más este número coma con 0 decimales igual a 7 ¿ya? ahora la producción por ciclo va a ser igual a el n que estoy calculando el que no tiene decimales multiplicado por producción por ciclo del equipo de carga 2.1 14.7 aquí le colocaremos metro cúbico en un ciclo ahora calculamos nuestra duración del ciclo de la volqueta esta duración del ciclo va a ser igual a n 7 7 vueltas multiplicado por el tiempo o la duración del ciclo del equipo de carga 0.7 minutos más tiempo fijo 1.45 más distancia y eso está arriba el enunciado distancia para las volquetas 2.400 metros dividido entre tampoco tengo acá las velocidades tengo que llevarlas a metros sobre min por mil dividido entre 60 hasta ahí metros sobre min ya ahora sí creo que ya está me traeré aquí este valor de acá distancia de las volquetas ahora sí duración del ciclo hemos dicho que va a ser n multiplicado por el tiempo duración del ciclo perdón del del cargador frontal más el tiempo fijo más distancia de trabajo 2.400 dividido entre la velocidad de avance más distancia dividida entre la velocidad de retroceso esto va a ser igual a 15.15 minutos entonces una vez que tenemos esto calculamos nuestras productividades correspondientes producción por ciclo me dice que va a ser 14.7 multiplicado por 60 multiplicado por el factor pendiente que es 1 multiplicado por el factor de duradura 0.9 y multiplicado por la eficiencia eficiencia va a ser igual a por tiempo multiplicado por el factor de operación paréntesis dividido entre duración del ciclo 15.15 multiplicada por 1 más el factor h el factor h era 0.2 3.24 por lo tanto vamos a tener que mi productividad en banco va a ser igual a la productividad de material suelto multiplicada por 0.87 que era mi factor volumétrico 0.85 45.4 45.73 45.73 estos valores que estoy colocando así números mejor si los colocan aquí así me ha dado un poco de flojera ese rato 0.87 cosa de que cuando modifiquen pónganse acá su su factor volumétrico digamos que esto va a ser 0.85 ya les varíen todos los resultados aquí viendo eso 30.8 pero si fuera 0.87 31.53 varía ¿no? no mucho pero varía ahora si coloquemos acá nuestras productividades para tratar de completar esta planilla la productividad del tractor es igual a 120.68 de la moto tralla 35.74 del cargador frontal 82.86 y de la volqueta 31.53 hasta ahí alguna duda sobre las productividades hola hola gracias ahora y pasamos a calcular justamente nuestros volúmenes de trabajo eso lo vamos a explicar acá aquí aquí ahora más o menos ya les explico de esta forma el tema del volumen de trabajo supongamos que tenemos todo esto ya que es el sector de volumen de trabajo para nuestro ejercicio el volumen de trabajo es igual a 410.000 mis ceros van a hacer un chiste que jodía escribir con mouse 410.000 metros cúbicos ya todo este volumen yo necesito cortar para cortar todo este volumen yo estoy usando mototrallas y estoy usando tractores por lo tanto de todo este total supongamos que en una parte van a cortar las volquetas y la otra parte va a cortar nuestro nuestra mototralla este valor o este monto que va a cortar nuestra volqueta y el monto que va a cortar nuestra mototralla es la incógnita que yo tengo como vamos a hacer esta división según mi enunciado yo tengo dos tractores hay mucho volqueta estoy colocando acá estos tractores son tractores yo tengo dos tractores y tengo tres mototrallas ahora si se fijan ustedes en el formulario yo les he puesto que el volumen de trabajo va a ser igual a la productividad por el número de maquinarias y el plazo correspondiente lo que yo puedo hacer en este caso es justamente hacer una ecuación y vamos a colocar nuestro volumen total de trabajo y vamos a decir que ese volumen de trabajo va a ser el volumen con el cual va a trabajar el tractor ya aunque si te voy a borrar esto porque ahorita no se entiende y no me gusta escribir de esta forma el volumen de trabajo va a ser igual a el volumen que va a trabajar nuestro tractor es el volumen que va a trabajar nuestra mototralla tengo esa relación aquí voy a tener que mi volumen del tractor va a ser igual a mi número de tractores por la productividad el curso B de la misma forma mi volumen de la mototralla va a ser igual a mi número de mototralla multiplicada por Q B de la mototraja no estoy colocando los los plazos puedo sobreentender uno y aquí mi plazo va a ser uno puede ser esa la sugerencia o directamente eliminar lo que son los plazos y reemplazar números de tractores chun 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 ahí ya vamos a ir y le colocamos el plazo correspondiente aquí de la misma forma el plazo correspondiente entonces si yo vuelvo a la primera ecuación voy a tener volumen de trabajo va a ser igual a volumen del tractor estoy diciendo que va a ser en este caso según mi ejercicio yo tengo que van a ser dos tractores su productividad del tractor es 120.68 todo esto multiplicado por el plazo 3 mototillas multiplicadas por su productividad 35.74 y multiplicado por el plazo ahora de cuenta de este volumen de trabajo yo voy a colocar directamente 410.000 se vuelve en esto mi fórmula y al final voy a tener el plazo mi plazo a que va a ser igual va a ser igual a 410.000 dividido entre por paréntesis 2 por 120.68 más 3 por 35.74 esto es igual a voy a calcular esta si me lo ha calculado doble me lo he calculado y es triple ahora tengo que mi plazo va a ser esa cantidad de horas más o menos como lo tenía acá a ver ya aquí vamos a colocar 2 por 120.68 3 por 35.74 esto va a ser igual a 2 aquí arriba está 2 por 120.68 2 y la igual 3 multiplicado por la productividad de la mototraja ¿ya? ahora nuestro plazo lo notamos aquí como 410 esta ecuación que hemos calculado igual a 241.35 241.35 melón melón pogo está con el trunfo defendido 107.21 por el brazo acá acá hay ahí entremos wilder todavía silenciado ya continuamos el plazo habíamos calculado que va a ser justamente esto de acá que en este caso sería igual a 410.000 que es mi volumen total aquí arriba ese valor dividido entre esto más esto mil o los decimales lo está tomando un poco más ¿no? 1176.27 las horas del plazo tienen que ser redondeadas redondear más pero toma con 0 decimales 1177 estos los decimales ya ya tenemos el plazo o sea los dos equipos ahorita van a trabajar esta misma cantidad de tiempo los tractores y la mototralla por si acaso el plazo que nosotros vayamos a considerar acá es justamente todo el tiempo que van a tardar en hacer el corte en nuestros equipos de corte ya tractor y mototralla son en este caso para este tipo de ejercicios predomina este tiempo de estos equipos de corte a comparación del cargador frontal y de las volquetas ahora calculamos lo que nos pide que es justamente el número de maquinarias de cargadores frontales el ejercicio nos pedía calcular el número de cargadores frontales y el número de por lo tanto el número de cargadores frontales yo voy a colocar acá mis volúmenes primeramente tengo voy a aumentar aquí casillas volumen del tractor va a ser igual a mi volumen de las mototralla va a ser igual a volumen del tractor va a ser igual a 2 por productividad y por el plazo el plazo con decimales volumen de la mototralla va a ser igual a 3 por la productividad de la mototralla y por este plazo en decimales hago una pequeña verificación acá y mi verificación va a decir la suma de esta más esto me da los 410 mil ¿no? entonces esta comprobación esta suma es muy importante para ver si ustedes están calculando bien o no ¿ya? se han dado cuenta en este si nos da los 410 mil que es el volumen total de trabajo por lo tanto volumen de las 73 mil y el volumen de la mototralla va a ser 123 ¿ya? ahí ya tengo números de maquinarias aquí tengo el 2 y aquí tengo 3 me falta calcular de acá y acá el plazo de la misma forma ya lo tengo solamente me falta lo que es el plazo del cargador frontal y el plazo de la volqueta como sus números de maquinarias ¿no? entonces mi cargador frontal volviendo a esta imagencita voy a tener que después de haber hecho este trabajo las mototrallas mueren acá porque la mototralla va a efectuar un corte y en la misma mototralla tiene un un espacio se puede decir un cucharón en este caso donde el guarda su material y la misma mototralla es la que lleva hacia el lugar de de acopio ¿ya? pero mientras tanto nuestro tractor va a requerir de un cargador frontal perdón por la letra cargador frontal y este cargador frontal va a requerir una volqueta para llevar todo el material que vaya a cortar el tractor ¿ya? o sea la mototralla es independiente pero el tractor requiere ya sea de un cargador frontal o requiere de un es bien el tractor requiere de un cargador y este cargador frontal requiere de una volqueta para colocar el material y luego la volqueta haga el transporte correspondiente ¿ya? entonces siguiendo esta lógica nosotros venimos al ejercicio y vamos a tener lo siguiente primeramente acá mi volumen del cargador frontal va a ser el mismo volumen del tractor y el volumen de la volqueta va a ser el mismo de mi cargador frontal ¿ya? una vez teniendo eso voy a tener número de cargadores frontales va a ser igual al volumen de trabajo que en este caso es 283 mil dividido entre la productividad de mi cargador frontal y multiplicada por el plazo el plazo no se olviden tiene que ser el sin redondear y eso me da 2.91 esto ya voy a redondear más cargos de valor con 0 decimales es número de volquetas de la misma forma va a ser el volumen de trabajo dividido entre la productividad de la volqueta y multiplicado por el plazo sin redondear igual a 7.65 aplico el mismo redondear y yo voy a tener 3 cargadores frontales y voy a tener 8 volquetas hasta ahí todo bien y lo que me falta es justamente el plazo entonces vuelvo a calcular el plazo y yo voy a tener que mi volumen de trabajo para el cargador frontal es este dividido entre la productividad y multiplicado por el número de maquinarios que es 3 1142 de la misma forma el plazo para la volqueta va a ser el volumen dividido entre 31.53 y multiplicado por el número de maquinarios 125 25 vuelvo a recalcular y aquí voy a tener redondear más esto con 0 decimales y la misma fórmula aparece de aquí abajo entonces yo voy a tener el final acá esto lo traemos al medio todos ya y para esto la reforma ya con 0 decimales ya ahí termina el ejercicio no sé si tienen alguna duda chicos alguna consulta algo que no haya quedó claro se han dormido todo claro ya alguna duda que tengan algún comentario de las clases con el INGE no sé algo antes terminamos el examen normalmente no participo de los exámenes pero aproximadamente una hora tal vez un poco más el examen como les dije anteriormente les toma el ingeniero en Excel ya entonces la cosa de estar sacando fotos y demás aquí no hay el problema lo que sí sería que traten de trabajar rápido se consiga un computador a los que no tienen para el día de su examen porque el examen les pide en Excel no les pide el INGE jamás porque hay algunos problemas siempre al momento de escribir y demás por hacerlo a la rápida algunos números no se entienden sacar fotos escanear eso subir a la plataforma el estado a más tiempo y al INGE no le gusta revisar estar descifrando jeroglíficos a veces entonces por eso nos toma en Excel en todas sus materias lo que está haciendo eso aeropuertos y carregos de la misma forma está todo en Excel igual de nada alguna otra pregunta chicos auxilio el examen podré el ejercicio 2 podemos repetir porque tenemos multiplicado la por el ejercicio 2 creo que es espinoza si el examen les pide en Excel entonces el mismo Excel va a ser el que van a subir ustedes porque el INGE lo hace ese mismo tienen que descargar y luego editar sobre eso y volver a guardarlo y enviar lo mismo al classroom porque con formularios sus exámenes ahora en el ejercicio 2 respondiendo a Maite si se fija usted el enunciado dice calcular el número de cargadores necesarios para alimentar una planta de trituración entonces aquí no está hablando de un banco de material diciendo que tú vas a transportar el material que tienes a una planta de trituración lo vas a levantar ese material suelto y lo vas a dejar en material suelto porque la planta de trituración no vas a compactar a diferencia de los otros ejercicios en los otros ejercicios tú tienes un banco de material del cual vas a sacar este material entonces cuando tú tienes un banco de material que carga esto cuando es un banco de material tienes tres etapas de llevar este material este es material en banco el material suelto es cuando excavas este material de acá y lo llevas a dejar en un sector ya entonces esta de acá para esto requieres justamente un factor volumétrico ya y este material de acá es el material suelto y el otro estado del material es cuando necesitas un factor de compactación para el factor de compactación es cuando tú requieres rellenar un sector ya entonces hay esos tres estados ahora para estos ejercicios donde te dice el enunciado si te fijas el ejercicio dice ¿no? necesario el tiempo necesario para excavar un banco de material entonces cuando te dice eso todas las fórmulas que nosotros estamos calculando nos dan en este estado de acá en material suelto pero nosotros necesitamos saber la productividad de terreno en banco voy a comentar ya ahorita te respondo César entonces vuelvo a estar explicando todas las productividades que calculamos están acá en volumen suelto en material suelto ¿ya? y necesitamos nosotros nuestra productividad en volumen en banco ¿ya? entonces este ejercicio dos a nosotros nos dice que solamente el cargador frontal va a alimentar una planta de trituración entonces no necesitamos tener este Q sub B solamente vamos a trabajar con esto de acá porque el cargador frontal va a llevar ponte de un sector donde vamos a tener una tierra amontonada que va a estar en material suelto vamos a llevar a una planta de trituración ¿ya? entonces todo esto va a ser material suelto ¿ya? por eso es que no se multiplica por un factor volumen más adelante de la misma forma vamos a ver el mismo truco cuando estén en equipos de construcción de terraplenes de la misma forma vamos a tener para lo que son camiones aguateros ¿ya? donde no hay que multiplicar pero si los demás equipos hay que multiplicarse por eso en el formulario igual que les facilité y le voy a modificar esto de la mototraya por ese pequeño error de la carga útil y el peso máximo voy a modificar eso pero igual en el mismo formulario se les coloca ¿no? este asunto de que se tienen que multiplicar por un factor volumétrico ¿ya? ¿se ha entendido Maite? sí gracias y nada ahora Julio ya sé es arte en la costumbre de los Julio nos puede pasar esta planilla y el examen para practicar y la planilla esto del Excel ustedes tienen que hacerlo ya es por eso que en la clase igual les trato de explicar así paso por paso más o menos cómo hacerlo no les puedo facilitar esto porque ya sería facilitar casi todo el examen también entonces ustedes tienen que ir practicando en el Excel y la otra pregunta que me hacía era justamente de el examen para practicar revisé en el grupo de Classroom hace un rato a las 8.18 antes de empezar la clase les he subido algunos exámenes pasados ¿ya? aquí estas imágenes que tengo estos dos que dicen son justamente estos de acá ejercicio 2 y luego son PDFs donde hay ejercicios y exámenes pasados algunos resueltos también o no pero lo que les va a servir de estos no puedo abrir para acá no ejercicios y exámenes pasados lo que más les va a servir de estos lo que necesitan justamente los enunciados ¿no? para practicar de la misma forma la siguiente semana les voy a subir una práctica así con ejercicios similares a estos cosa de que ustedes practiquen y de la misma forma de acá salga los 10 los 10 puntos van a salir justamente de las prácticas que les voy a dar en ejercicios pasados igual ¿ya? esta información ustedes la tienen en el de 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 es que ya están resueltos ¿no? si fijamos están resueltos solo que nosotros revisamos 10 también bien bien resueltos ¿no? eso lo van a ver ustedes ¿ya? ¿alguna otra duda consulta chicos? teoria teoria el examen sí el ingeniero del anterior semestre les tomó lo que es teoria y de la misma forma creo que hay un archivo acá igual tengo de los que les he subido digo de los teóricos vamos a hacer texto aquí vamos escáner chun 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 el segundo parcial extra textos ¿con qué nombre se acuerda? maquinaria creo que maquinaria o es que se ha pasado aquí está maquinaria ejercicio aquí hay alguna otra pregunta explique qué cambios de volumen se producen en el mar de tierra cómo se termina el ciclo del trabajo del tractor qué cualidad es importante en la excavadora en qué tipos de suelos deben trabajar cómo se determina la duración del ciclo de trabajo de las voltas son más unas preguntas que el ingeniero las dice y de la misma forma en las clases que van a pasar con el INGE les voy a presentar a veces algunas planillas para que ustedes las respondan en estos ratos como formulario además donde las opciones para que ustedes igual las encierren y demás son su nota de clases prácticas en clase creo que es igual a las preguntas teóricas y a veces hasta ejercicios tienen que estar también repasando un poco la parte teórica o dejarse guiar por el tema de la asociación de los ejercicios porque si se fijan ustedes acá cómo se determina la duración del ciclo de las volquetas entonces esa duración del ciclo si ustedes se fijan en el porcadario se han pasado otra vez está con la cabeza en otro punto la de las volquetas entonces la duración del ciclo de la volqueta se calcula con el número de vueltas que el equipo de carga complicado por su duración del ciclo del equipo de un tipo fijo es lo que va a dar justamente nuestro equipo recorrer toda la distancia de trabajo con una velocidad de avance y todo el tiempo que vaya a recorrer nuestro tractor nuestra volqueta en este caso dividido entre una velocidad de retroceso más o menos así serían las respuestas considerando las formas que estamos utilizando para calcular duraciones del ciclo productividades el número de vueltas que va a dar la volqueta y la capacidad la producción por ciclo otro pregúntos ya más chicos aquí vamos a quedar vaya repasando un poco o sea no de golpe sé que tienen otras materias igual tampoco la práctica muy larga tanto que sea una práctica excelente sin estar perdiendo mucho tiempo yo les voy a subir un ya aquí estamos chicos que tengan felices pascuas hoy día y gracias por pasar y no que es feriado hoy día y no hay clases chau chicos tengan un buen día chau 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 Gracias por ver el video